Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, están a punto de vivir una aventura en movimiento, ¿están listos? ¿Y aquí atrás están listos? ¿Aquí adelante están listos? Pues para hacer que este expreso a Belén arranque, todos juntos a nuestro maquinista vamos a decirle a la cuenta de tres la palabra, muévete, ¿listos? Una, dos, tres, ¡Muévete! Pero no se mueve el expreso a Belén, señora, ¿qué hacemos? Tengo una idea, fíjense que si colocamos nuestros bracitos así, en escuadra, como si fuéramos a dar un gancho al hígado a nuestro compañero de al lado, no, no es cierto, no es cierto, como si fuéramos un perrocarril y hacemos, el expreso a Belén va a iniciar el movimiento, ¿listos? Coloquemos nuestros bracitos en escuadra, hacemos a la cuenta de tres, chucu chucu, una, dos, tres, chucu 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 chucu, ¡vámonos! ¡Fuerte aplauso al maquinista! Mi nombre es Huicholín, el duende mueve ruedas del expreso a Belén, y para hacer que este expreso a Belén no se detenga, vamos a entonar una canción, ustedes tienen que repetir después de mí, el expreso a Belén, corre presuroso, juntos hoy vamos a hacer, un viaje hermoso, un viaje hermoso, ¡ay, que alegres van! Este tren se moverá, con el chucu chucu, con el pum pum pum, daremos la vuelta, ¡daremos la vuelta! ¡Fuerte aplauso para los niños cantores del expreso a Belén! Y ahora estamos a punto de entrar a un lugar luminoso, un túnel brillante, porque aquí amigos, en Brilla, todo, todo, todo señora, todo brilla, incluso nuestros soldados cascanueces que custodian nuestro camino, brillan, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, saludos, saludados, cascanueces, y ahora, paren muy bien los ojos, porque estamos a punto de pasar, ni más ni menos, que junto al stand de los artesanos de Puebla, un pabellón lleno de artesanías y grandes sorpresas de Talavera, saludos a los artesanos de Puebla, buenas noches amigos artesanos, desde el expreso de Belén los saludamos, tienen sombreros, chalecos, y todo tipo de maravillas de Talavera, saludos, ¡feliz navidad! Y de este lado, mis primos los duendes han decorado un túnel brillante, con guirnaldas luminosas, porque fíjense que en el invierno, a nosotros los duendes, nos da mucho frío, por eso es importante que en esta época, decoren en sus casas, un arbolito, con poquitos luminescentes, esferitas, frutas, galletitas de jengibre, ¡oh! ¡están ricos! ¡no le ponganlo, señora, porque los duendes también comemos! Y si paran muy bien los ojos, podrán contemplar a mis primos los duendes, si se encuentran alguno, ¡salúdenlos! ¡Hola, tío! ¡Buenas noches, feliz navidad! Ellos están viendo las luces de brilla, con unos lentes especiales, con los que puedes ver las luces de formas de bastones, renos, la forma de Nicolás, pero por aquí, luego se aparece el duende de la buena suerte, si lo llegan a ver, no duden en chocar con su orgullo del duende, porque ese duende les dará buena suerte. ¡Híjole! Estamos a punto de pasar más ni menos que junto a la fábrica de juguetes de Nicolás, donde los duendes están trabajando muy duros para que las sorpresas navideñas lleguen a todos los rincones de nuestro planeta. ¡Ahí están mis primas las duendes! ¡Ay, está Nicolás! ¡Ay, feliz navidad, Nicolás! Me gustaría saber, en este vagón trasero, levante la mano, ¿quién se ha cortado bien este año? ¡Qué bueno! Veo muchas manos levantadas, y en este vagón delantero, levante la mano, ¿quién se ha cortado bien este año? ¡Qué bueno! Pues vayan preparando su pluma y su papel, porque Nicolás y los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, este año no van a recibir notas de voz, Whatsapps, inbox por Facebook, ni mensajes privados en Instagram, ni TikToks, ni mucho menos Twitter. Y señoras, chicas, me dijo Baltasar, que por favor ya no lo busquen más en OnlyFans, porque no lo van a encontrar. Está muy ocupado. Y bueno, por este camino que lleva Belén, que va hasta el valle que la nieve cubrió, todos los pastorcillos quieren ver a su rey y le traen regalos en su vil de surrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Y estamos a punto de llegar a un pabellón muy especial, el pabellón de El Nacimiento. El Nacimiento es una tradición milenaria que nos legó el gran San Francisco de Asís, que fue el primero en colocar un nacimiento con personas, un nacimiento viviente, con los alfareros, con los pastores que alimentan a su ganado y a todas sus gallinas. Vean las gallinas que están poniendo hasta huevitos. Y de este lado ya están José y María custodiando el pesebre con todos los animalitos de la granja. Ay, pero Jesús de Veracruz, esos borregos son como radioactivos, porque están muy grandotes, ¿verdad? ¿Qué habrán comido? Pues déjenme contarles que dice la leyenda que en una Navidad, en Nochebuena, que hacía mucho frío. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! José y María querían llegar a Belén. Tenían mucho frío, pero por más que José le picaba, le picaba y le picaba su celular, no lograba encontrar una unidad Uber disponible, señora. Yo creo que ese José no tenía datos en el celular, ¿verdad? Pero entonces tuvieron que llegar a Belén montados en un peludo y orejudo burro. ¿Qué sería de la Navidad sin estas mágicas tradiciones? Sin José, sin María y por supuesto sin los tres reyes magos. Y ahora pare muy bien los ojos, porque estamos a punto de contemplar a tres personajes milenarios que vienen de Oriente. Por supuesto me refiero a Melchor Gaspar y Baltazar, que viajan en camello, elefante y caballo. Pero yo creo que aquí en Brilla, los tres reyes magos viajan en perro, en pato y a pata, porque no veo ni el caballo, ni el camello, ni el elefante. No, no es cierto, no es cierto. Melchor Gaspar y Baltazar se detuvieron aquí porque estamos a punto de pasar ni más ni menos que junto al puesto de los tacos árabes de Bagdad. Están preparando ricos tacos árabes. ¡Saludos amigos taqueros de los tacos árabes de Bagdad! Y si alguien tiene un poquito de sueño, puede degustar un delicioso café de nuestros patrocinadores de Italian Coffee. Una maravillosa tradición italiana. ¡Manchare di cardenale! Saluden a nuestra amiga la cafetera de Italian Coffee de la gorrita con la trenza. ¡Saludos amiga de Italian Coffee! Y ahora, si se fijan muy bien, estamos pasando por nuestro lado izquierdo justo junto a alguien. El hogar donde habitan Nicolaus. Yo creo que ese Nicolaus debe tener una chiquera con muchos fotos, porque vean cuantos fotos prende. El recibo de luz de la chiquera. ¡Cállese tu señora! Y de este lado están los tacos de Don Benja. Tacos de Cecina. Felicitos amigos. ¡Saludos amigos de tacos de Don Benja! Y de este lado también están las salchichas alemanas. Y de Chupin de Preto Toda. ¡Saludos amigos de las salchichas de Alemania! Y también está Estela, un lugar delicioso para los adultos con cervezas. ¡Ay! Perdón, me tomé la cerveza. Y aquí también está un carrusel con una ventana en cuesta con carruseles dorados iluminosos. Y de este lado está el palacio y el castillo de Nicolaus. Con un despliegue luminoso. Y también están nuestros amigos de las pizzas del Chupin Patti. Y de noche. Y por supuesto las tortas de macalao de Soletos. Pero si tienen un poco de frío, señora. Podrán me gustar con nuestros frijos de Michimacha. Un delicioso chocolatito. Porque en Michimacha el cacao no se pone. ¡Saludan a nuestras amigas las chocolateras! ¡Bájate, quédate de chocolate! ¡Bájate, quédate de chocolate! Estamos muy contentos que nos visiten allí en Brilla. Donde todo brilla. Nuestros corazones, nuestros espíritus y por supuesto nuestras mentes. ¿De dónde nos visitan, señora? ¡De la Ciudad de México! ¡Bóngase, águila! ¡Bóngase, trocha! ¡Sincentiva en la caberucha! ¡Fuente aplauso a la Ciudad de México! Y en este lado, ¿desde dónde nos visitan, amigos? ¡Ciudad de México! ¡Ciudad de México! ¡Wow! O sea que este tren expreso a Belén, yo creo que salió desde la tapa, ¿verdad? ¿Vienen todos directitos de allí? ¡Muy bien! Pues estamos muy contentos de que nos visiten aquí en Brilla. Y por eso en este pasaje hemos colocado unas velas encendidas por la paz. En estas épocas navideñas, enciendan una vela por la paz. Que tanta falta nos hace. De velita en velita se encienden un millón. Igual que una monedita diaria se guardan en el pantalón. ¡Pueden juntar hasta un millón! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, está de este lado derecho, la tradición de la posada. Donde se rompen piñatas de siete picos que representan los siete pecados capitales. Por eso... ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el digno! Y en este kiosco, estarán significando una tradicional pastorela. Donde Lucifer y el Arcángel Gabriel, intentarán convencer a la pastora Aquila de perder su camino hacia Belén. ¡Saludos, Lucifer! ¡Saludos, Arcángel Gabriel! ¡Saludos, pastora! ¡8, 20, 9, 30 y 10, 30! ¡La pastorela tradicional aquí en Brilla! ¡Estamos a punto de concluir nuestro tránsito en este expreso a Belén! ¡No se bajen hasta que el tren se detenga y mis primos los duendes hayan desplegado todas las escaleras para evitar accidentes! ¡En esta época navideña les deseo salud, paz, prosperidad y abundancia que tanta falta nos hace! ¡Y lo mejor en 2022! ¡Y en esta noche buena diría Verónica Castro! ¡Mala noche, mala noche, no! ¡Soy Huicholín, el duende mueve ruedas en este expreso a Belén! ¡Fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Gracias!